Bueno pues aquí empezando otra vez a otro día y otra noche, vamos a ver cómo se va a poner ahora en este domingo 5 de enero. 2, 1, a ver cómo se la están pasando aquí en Arandas. Muy bien, una felicitación a todos los, ¿cómo se dicen? Arandenses, arandenses, arandariegos. ¿Y las mujeres cómo están? Muy guapas, pero escasas. ¿Escasas? ¡Oh! No, no, no. Están acompañadas, todas vienen bien convivadas. No, son bien calladitas, nomás tienes que conocerlas. Sí, no, es una chulada esta feria, la ciudad es una maravilla, los fiestas están bien y qué decirles un tranquila. Muchas gracias. Sí, vale. Ventanamoletos en esta unidad de sonido. Sí, 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 sí. No, 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 no. Se han acostumbrado. No, 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 no. No lo sé. A ver, ¿cómo se lo están pasando aquí en las fiestas de Aranda? Muy bien, super, padrísimo. ¿Padrísimo o qué? Un poco de arruazgo. No manches, me saqué de onda ahorita. Yo pensaba que esos eran de mentiras. Y son un ponis de verdad. No, 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 no. Bueno, pues aquí estamos en los mejores tacos de aquí de la fiesta. A ver, ¿quieren invitar a la gente o qué? A ver, ¿de qué tienen? ¿De qué tienen? ¿Y todos? ¡Muchas vacaciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí Miguel va a ser el chingón que se lo va a tomar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!